Hola, soy Alfredo Ángel, el CEO de Aldeamo. Estamos muy emocionados por ir al Mobile World Congress en Barcelona, donde nos vamos a encontrar con toda la industria de la telefonía móvil y queremos darle las gracias al Mintic por todo su apoyo. Nosotros llevamos más de 12 años yendo a esta feria y tener un stand de las empresas colombianas hace la diferencia. Les agradecemos infinito todo su apoyo con las actividades como las macro ruedas de negocio, como las capacitaciones, como los recursos que nos brindan y esperamos sacarle el mayor provecho a este viaje a Barcelona, donde nosotros en particular tenemos ya más de 25 reuniones con diferentes clientes y proveedores, de donde esperamos traernos más de 100 mil dólares en negocios para este año. Así que muchísimas gracias y nos vemos en Barcelona.